Claro, es un partido importante, es verdad que el 4 contra el 5, hay después 5 partidos, pero no es una final para nosotros porque podemos ganar este partido y perder los siguientes, o perder este partido y ganar los siguientes, hay 15 puntos a sumar después de este partido, pero es verdad que es un partido importante para nosotros para mantener nuestra ventaja y para el rival también para volver. Sí, quizás, es verdad también que nosotros no estamos programados para estar en este sitio, jugamos con la presión como todo el mundo, pero con muchas ganas, es verdad que Valencia tiene la costumbre de jugar la Champions League cada año, y para ellos es un partido muy importante. Hay como siempre muchas posibilidades, no muchas porque es verdad que adelante si no hay la presencia de Antoine, vamos a modificar, pero no es la primera vez que podemos modificar la defensa, el medio, el ataque. Tenemos dos, tres opciones interesantes, vamos a pensar sobre todo cómo empezar el partido y cómo vamos a terminar el partido también. Por ahora tengo dos, tres dudas sobre la alineación, porque hay un último entrenamiento, y estoy muy sensible sobre la evolución durante un entrenamiento. Quizás, pero después hay 15 puntos, después de este partido hay 15 puntos, para Málaga seis con la próxima jornada. Vamos a ver después el partido de Valencia un poco la situación, pero cuando se quedan cinco partidos, 15 puntos, es mucho hasta el final. Nosotros pensamos más a jugar este partido y a sumarle tres puntos y ver después del resultado. Tranquilo no, porque jugar cada vez un partido de fútbol, sobre todo contra un gran rival, es difícil de estar tranquilo, pero con confianza, porque lo sabemos que podemos alcanzar un gran nivel contra los grandes rivales. Es más importante mentalmente tener confianza. Vamos a... lo sabemos que vamos a jugar quizás el partido más difícil del año, pero pienso que estamos listos físicamente y mentalmente para luchar este partido, para jugar este partido. Sí, hay muchas... muchas ganas, porque lo sabemos que vivimos juntos una segunda parte de temporada muy excitante, pero el vestuario está tranquilo también, porque lo sabemos que es el mejor para un gran partido. Es de tener de la tranquilidad, de la concentración, y mantener un poquito la misma actitud que tenemos desde hace varios meses. No es una sorpresa. Bueno, pienso que vosotros está bien. Al principio de la temporada, nadie puede pensar que vamos a luchar por la Champions League. Pero pienso que merecemos nuestra posición. Es el resultado del trabajo, de la implicación de toda la plantilla. Y está bien aquí. Empezar con mucha humildad y después con mucha ambición también. Pero es verdad que en la Liga España, ver la real sociedad en este puesto no es natural. Para nosotros, dentro, quizás un poco más, porque tenemos la ambición. Pero es verdad que el inicio, es más una sorpresa para todo el mundo. Pero es verdad que construimos nuestro éxito poco a poco. Y es un poco... ahora un poco más natural. No, ahora la misma respuesta. No hay... la situación, la renovación no es una... no es de actualidad por el momento. No voy a hablar antes de Valencia, un partido importante de mi futuro. Es verdad que como cada semana hay muchas cosas rumores y cuando vamos a alcanzar la fin de temporada, será quizás mucho más, pero bueno, para mí la situación es la misma. Vamos a hablar de mi futuro después de la temporada.